Bienvenidos una semana más a todos mis Géminis a Secreto del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, quería empezar agradeciendo nuevamente a todas las personitas que están ayudando para que el canal vaya creciendo De verdad que estoy súper contenta, muy agradecida con todos ustedes Esta semana volvemos a estar utilizando el Tarot de los Cuervos, una semanita más Volvemos a repetir ese formato, vamos a ver cuál es el mensaje que está más fuerte en el amor para las personitas del signo de Géminis En Sol, Luna, Ascendente o Venu Comenzamos, pues la lectura general en el amor para el signo de Géminis Vamos a ver qué les viene a mis Géminis bonitos Por aquí se dio la vuelta Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos a ver Energías generales en el amor para el signo de Géminis Lidiando con personas mentirosas Y sueltas y te vienes arriba, me encanta Algunos de ustedes lidiando con una persona fuertemente del signo de Leo Me encanta Me encanta, me encanta cuando pasan estas cosas Mira, tenemos el 8 de espadas en el fondo del mazo Géminis, bueno, vamos a empezar por el principio Aquí hubo una personita que te mintió, que tomó ventaja de ti, que hizo las cosas de aquella manera ¿No? Una persona que, que bueno Una persona un poquito tramposa Tú decidiste soltar Soltar No estabas por la labor de aguantar tonterías a nadie A nadie Esta persona intentó ponerte en jaque Tú te diste tu lugar Y dijiste sí Chao, pescado Esta parte es muy sencilla de interpretar, ¿no? Has soltado lo que no te valía la pena Ahora viene cuando me encanta, ¿no? Me encanta, me encanta Mira Te dedicas el tiempo y la atención a ti mismo Te vienes arriba Te empoderas Te centras en tu hogar En tu economía En tu bienestar Has hecho pequeños cambios incluso de imágenes, ¿no? O sea, de imágenes Un cambio de look, quiero decir Cortarte el pelo Teñírtelo De repente, pues, no sé Estás cogiendo sol para ponerte más moreno, más morena Te has metido en el gimnasio Te has comprado trapitos nuevos para lucirlos La cuestión es que Te empoderas Te has empoderado No fue fácil Pero Tuviste claro, clarísimo Lo que no ibas a permitirle Ni a esta persona Ni a nadie Soltaste Y te has venido arriba Géminis Géminis Empoderadísimo Aquí Bueno Recuperando Tu fuerza Tu esplendor Estás que te sales Géminis Que te sales Eres una persona Muy sabia Muy culta Una persona Una persona que también tiene mucha paciencia Has tenido paciencia Hasta cierto punto ¿No? Porque una cosa es Pues intentar luchar Para que la relación haya podido funcionar Y demás, ¿no? Intentar darle un voto de confianza a esta persona Y otra cosa muy distinta Es permitirle Tonterías a nadie Porque no la has permitido Dijiste así Me mientes Me traicionas Me tratas de esta manera No me interesa Me voy Y aquí estás recuperando toda tu fuerza Toda tu autoestima O sea Estás en una energía Más positiva No puede ser Si han habido momentos En los que te has sentido en soledad Te has sentido triste Te has sentido en una ruina emocional En la que te dejó esta persona, ¿no? Esta última persona Que te dejó abandonado No te hizo mucho caso Te dejó de aquella manera, ¿no? Esta persona Y todavía tienes momentos en los que esto te duele Efectivamente Pero ¿sabes lo que pasa? Mira Por aquí te viene esta persona Te viene una oferta Te viene un coqueteo Con una persona nueva Aquí hay alguien que O es más joven que tú O es una persona muy nueva En tu energía Alguien que estás Conociendo recientemente Alguien que estás por conocer Y aquí empieza un coqueteo Aquí empiezan las miraditas Y Vamos a ver Lo que surge, ¿no? Esto es una persona nueva Pero Si te creías Que eras la única persona O sea Yo de verdad No entiendo las lecturas de Géminis Yo no entiendo O sea Toda la gente que me falta a mí Y la que nos faltan El resto de los signos Te los llevas tú, Géminis O sea No tienes suficiente Con un pretendiente Que te viene otro Esto sí se pone un poquito Más rápido Las pilas, ¿no? Esto sí es una persona Que te va a decir Muy claramente Me encanta Géminis Flipo contigo Y quiero esto contigo ¿No? Una persona Volvemos a decir lo mismo Veo personas O más jóvenes que tú O personas muy nuevas Muy nuevas Yo creo que estás por ahí Vas a estar Empezando un coqueteo Con alguien muy pronto Y viviendo pasiones Un poquito más Subidita Te tono Con otra, ¿no? Con otra persona Aquí hay alguien Que también le encanta Le encanta A esta persona La primera propuesta Es alguien más sentimental Podemos estar hablando De alguien del signo De agua Cáncer Pisces Escorpio Es una persona Un poquito más sensible Más soñadora Y esta persona Podemos estar hablando Claramente de alguien De signos de fuego Aries Sagitario A ver Aries Sagitario Leo Leo De hecho Leo Está doblemente marcado En la lectura Te lo recuerdo ¿No? Aquí con la carta De la fuerza Alguien que viene A moverte el piso A moverte el piso O sea Que tú te has sentido Mira Es que me encantan Estas cosas De verdad Que tú te sentiste Triste Solo Abandonado ¿Pero por qué? Siempre me engañan Y me mienten Y se rían de mí Patatín Patatán Mira el cambio Que te viene No tienes Un pretendiente Tienes dos Tienes dos pretendientes ¿Estás hecho un bandío O una bandía? A mí me tienes que contar Lo que estás haciendo Gemini Me lo tienes que contar De verdad Que yo muchas veces Estoy anclada En el cinco de oro Y No Es broma Bueno Alguna que otra vez Sí Mira Vas a estar Con esta indecisión De Por un lado Te va a gustar Estas dos ofertas No vas a saber Qué es lo que vas a hacer Si debería darte Una oportunidad Con uno Si debería darte Una oportunidad Con otro Existe esta Indecisión Por aquí Y aparte de eso Por otro lado Como que no terminas De fiarte Del todo Precisamente Por esa última Persona Que tuviste que dejar Fuera de tu vida ¿No? Recientemente Por esas mentiras Y ese tal Eso que no salió bien Vas a estar aquí Con una indecisión En una encrucijada Tienes que tomar Una decisión De si te das Una oportunidad Con alguien de ellos O de ellas Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Cuál es Qué es lo que le viene A mi Géminis En el amor Aparte de estos Dos pretendientes Vamos a ver Lo que le viene A mi Géminis En el amor ¿Qué estarás haciendo? De verdad Bueno Dos pretendientes No Tres Pero ¿Sabes quién es este? ¿No? Esta es la persona Del pasado Que viene y va Esta persona Viene y va Viene buscando Romances Muy Bueno De aquella manera ¿No? Mira Te voy a decir Una cosa No le vas a Permitir Pasar Ni una más A esta persona Del pasado Pero ni una más Cuando esta persona Llegue Mira Aquí tenemos No va a resonar Con todos Pero sí con muchos De mi Géminis Aquí tenemos A esta persona Del pasado La que te traicionó La persona A la que soltaste Que de repente Vuelve a por más Vuelve a pasar Buenos momentos De alcoba Con Géminis ¿No? Vuelve Cargadito De pasión Porque amor No se puede decir Que sea Pero sabes Lo que pasa Que no te interesa Si esta persona Es Un caballero De bastos Tú te has convertido En un rey O en una reina De pentáculo Eres alguien serio Eres alguien Estable Emocionalmente Estable también Eres mucho más Que esta persona Y no te vas a conformar Con Ahora vengo Ahora me voy Ahora me pica Ahora Me rascas No No Olvídate Yo estoy en mi trono O sea ¿Qué vienes tú A hacer conmigo? Tú eres un simple Caballero Yo soy un rey De pentáculos Yo estoy aquí sentado Porque me lo he ganado Soy Bueno Estoy por encima De ti Y eso ha quedado Claro Clarísimo Que durante un tiempo Me dejaste triste Me dejaste frío Me dejaste abandonado Pensando que no Iba a volver a enamorarme Que no iba a volver A tener ilusiones Me dejaste un tiempo En jaque Y lo que yo no esperaba Es Mira que gracioso Mira como hablan Las cartas Estabas aquí Llorando esta pérdida ¿No? Llorando El tener que haber Dejado a esta persona Para el carajo Con perdón de la expresión Y aquí hay dos copas Estas copas Son nuevas oportunidades Y mira que curioso Dos nuevas oportunidades Con la sota De copas Y con la sota De bastos ¿Qué vienes tú ahora? ¿Vienes a por más? No me interesa Primero porque tengo amor propio Y segundo Porque ya hay dos personas Que me están rondando Hay dos personas Que me dan la tensión Que tú Me 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 negaste Tú me traicionaste Tú me mentiste Y te pensabas que Ibas a ser La única persona De mi vida Y te equivocaste Vino un cambio Por destino Y ahora el universo Me da Más De lo que tenía Más y mejor Más y mejor Así que muchos De ustedes Con actitud fría Con actitud tajante Deciden cerrarle La puerta Las narices A esta persona Del pasado Ahora eso sí Te toca decidir Si vas a darte Una oportunidad Con cualquiera De estas dos Personitas nuevas Que vienen por aquí Cada uno hará Lo que crea conveniente Y aquí Los queremos A todos igual No juzgamos a nadie Le deseamos Lo mejor A todos A todos Y si alguien Se equivoca Pues No pasa nada Se reconstruye Uno a sí mismo Y empieza otra vez Desde cero Todos nos equivocamos Gemini Esta ha sido Tu lectura De hoy Espero que te haya gustado Que te haya resonado Espero que me cuentes Quienes son Estas dos personas Y bueno Que me cuentes De verdad El secreto De donde sale Tanta gente Estás muy coqueto Últimamente Si te gustó Si resonó contigo Te pido que te suscribas Si no lo has hecho Con anterioridad Y que dejes un like Muchísimas gracias Gemini Y hasta muy pronto